bienvenidos a su canal de móvil aquí sí aquí en el nuevo impulso y te recuerdo que para poder seguir viendo más vídeos de este canal tienes que ayudarme como dame un like es gratis también suscríbete si no estás escrito hay muchos que no lo han hecho y también puedes poner la campanita para no perderte ningún vídeo y si haces todo esto y me dejas un comentario tendrás una sonrisa mía dicho esto nos vamos a ir a los partidos así que presta mucha atención aquí en la world class nos vamos al primer partido primer partido de la noche contra los padres de san diego y otra vez el cole de la animación titular primer round se viene olson segundo lanzamiento bateo de olson un fray de sacrificio roda de punidino la obtiene va a llegar y llegó fácilmente primero primera carrera para los seis a un dos siguiente caña la ve batea y va a llegar y llegó la primera carrera para caña haciendo segundo dos carreras para los seis tercer round tercer round y viene Jason Jambi ve la bola inmediatamente la batea y genera una carrera con un fío arrastrado tres a cero los seis muy bien bateado inmediatamente por Jambi donde nadie pensó que iba a batear dejó la bola a correr cuarto round hay cambio de pitcher se viene olson primer lanzamiento olson lo vio inmediatamente bateo y ahí fue un round de los seis tres carreras que entraron espectacular obviamente es uno de los primeros en la liga y nos deja seis arriba inmediatamente dio esa bola decidió pegarle y nos ponemos por seis y en el quinto round viene marcaña otra vez lanzamiento primer strike siguiente lanzamiento por el centro marcha que batea que repasado la pelota viene hasta el fondo cuando entró en dos carreras entre la primera si señores entraron dos carreras y nos ponemos a nueve marcaña marcaña no perdona inmediatamente apenas vio la bola leñó con todo y Aaron Judge tuvo que ir a recogerla sector round nueve a cero ganando los seis cambio de pitcher otra vez se viene jason jambi primer lanzamiento una bola siguiente lanzamiento por el centro batea jambi no se fue de foul tercer lanzamiento balea por el centro jambi no perdona e inmediatamente me meto jambi gran snale para seis si señores la costumbre se pierde jason jambi que genial inmediatamente me la voy a llegar y el golpe produce resultados resultado final por trece carreras siguiente partido contra los Cubs quien va a lanzar el primer round Matt Cain peligro vivo se viene Matt Olson para los seis Matt Cain con el primer lanzamiento se demora un poco y viene el primero lanza por el centro Matt Olson y la pelota se va por el hondo el hondo fondo son tres carreras a la primera un regalo preciado por los seis Matt Olson no puedes perdonar cuando te entregan un regalo así segundo round se viene de mar caña viene el lanzamiento por el centro fácil el strike siguiente lanzamiento caña de bal welpe llega el mediado 20 y el gol y llegó la cuarta carrera tercera round si señores jason jambi va a batear primero una bola fácil siguiente lanzamiento un strike por arriba fácilmente la vea jambi y otra vez con otro gol rostrado y pone cinco a tres a los atleticos de nuevo tenemos a jambi golpeando la bola donde nadie pensó que debería de golpearse primer lanzamiento una bola fuera siguiente lanzamiento por el centro no perdona impulso una sola carrera y pone los seis por seis Matt Olson de nuevo repitiendo producción hasta el momento se han notado muchas carreras viene marc caña en el quinto round caña batea fácil y le llega a ser bien ouch sexto round se viene jambi primer lanzamiento Matt Olson de nuevo hasta el fondo hacia la zona derecha del campo y entran dos carreras para los seis jason jambi la perdona y de nuevo mete un gol perdón la costumbre mete un gol perdón hasta el fondo y nos deja el seis tenemos ocho carreras resultado incierto siguiente partido contra boston lanzará si parece que lanza Thor tercer lanzamiento de Thor bola batea hasta el fondo pero no llega a ninguna carrera segundo round marcaña con la oportunidad viene el lanzamiento bola abierta batazo fácil para bueno la cuña junior y nos vamos al tercero y van ganando los red sox por tres a cero la pelota va la primera es una bola siguiente batazo que hace humito en el aire tercero batea y eso es jambi hacia el fondo de nintendo va a provocar no alcanza a llegar una dos y nos empatamos espectacular ahí el batazo de jambi y mejor los corredores de los seis que lleguen y empatan el marcador con un sencillo segundo batazo de bolson al sacrificio viene para la bintendi va a correr y si llega y si llega round 5 5 a 4 ganando los red sox tiene mas caña viene el primer lanzamiento el segundo fácilmente bateado por caña entra una sola carrera y quedamos a 5 muy ajustado el golpe pasa por entre los centrales los infindes y benintendi nos llega a tiempo hasta el momento de empate nooo 7 a 5 ganando los red sox Solo le queda Jambi Podremos Veremos ¡Oh! ¡Ja! ¡Oh! ¡Los más de cuatro Pesan que yo te voy ¡Una diventa curva! ¡Y aún están! ¿De nuevo para quién? ¡Para Jason Jambi! ¡Y rellad este partido! ¡Y este año es! ¡Qué victoria! ¡No Jason Jambi! ¡Nada que decir! Cuando necesitamos que haga un hit Cuando necesitamos que haga un golpe Cuando necesitamos un home run ¡Ganamos! ¡7-9! Siguiente partido Contra los bravos Cuarto lanzamiento ¡Oh! ¡Eliminado Olson! ¡Lamentable! ¡Segunda round! Siguiente bola ¡Bate a Marcaña! ¡Y llegada de una carrera! ¡Viene la segunda! ¡Entrando! ¡Sí señores! ¡Los acervo 6! Marcaña encuentra el momento justo Y el time es justo Para dejar esa bola Donde tenía que quedarse ¡Vamos tres! ¡Viene Jason Jambi! ¡Tercero! ¡Por el centro! ¡Se adelanta mucho Jambi! Y es muy fácil Para James Peterson ¡Y nadie corre! ¡Hasta Jason Jambi se equivoca! ¡Vamos cuatro! ¡Dos acervo ganando los seis! ¡Primera bola! Siguiente lanzamiento ¡Por el centro! ¡Madonso en batea! ¡La pelota va hacia el campo izquierdo! ¡Dejando en tres! ¡Y en cuatro! ¡Y la ventaja para los seis! ¡Ajustadísimo el batazo! ¡Lo perdonó! ¡Y esa pelota nos da ventaja! ¡Quinto round! Siguiente lanzamiento ¡Batea Marcaña! ¡Y un regalo ahí para el 10! ¡Nos quedamos! ¡En cuatro! ¡Y viene el sexto round! ¡Con Jason Jambi! ¡Primera bola! ¡Jambi de nuevo! ¡Uno en el centro! ¡Y genera una carrera dejando a los cinco! ¡Una producción basa de los seis! ¡Pero no sirve igual! ¡Resultado final! ¡Cinco carreras! ¡Y cierto! Último partido de la noche! ¡Los seis! ¡Contra los Mariners! ¡Se viene Badolson! ¡Tenemos a Castillo de lanzador! ¡Primer lanzamiento! ¡Una bola! ¡Siguiente lanzamiento! ¡Por el centro! ¡No perdonó Olson! ¡Y aunque no la vio! ¡La mandó lejos! ¡Con Rumpero de los seis! ¡Dos carreras! ¡Matt Olson! ¡El autor de las carreras! ¡Vemos que el instinto funciona muchas veces! ¡Batazo sensacional! ¡Segundo round! ¡Se viene Marcaña! ¡Castillo de lanzamiento! ¡Uh! ¡Lede llora jugada ahí! ¡Viene el lanzamiento por el centro! ¡Cáñalo Olé! ¡La pelota llega a Bellinger! ¡Y entra una carrera igual! ¡Tres! ¡Arriba los seis! ¡Cáñamira de revo! ¡Batea la zona vacía! ¡Llega Bellinger! ¡Pero ya estaba anotada esa carrera! ¡Tercera round! ¡Cambio de pitcher y entra Jambi! ¡Viene el primer lanzamiento! ¡Hacia la zona regalora! ¡Batea! ¡No! ¡Se va de foul! ¡Uy! ¡De nuevo tratan de quitar al corredor! ¡Se viene el siguiente lanzamiento! ¡Oh! ¡Le pega mal Jambi! ¡Para nosotros preparar que no! ¡No! ¡Llegó! ¡Y a pesar del error tenemos una carrera! ¡Ran 4! ¡Se viene de nuevo Olson! ¡Lanzamiento! ¡Una bola! ¡Buy lejos de la sacaja de Mateo! ¡De nuevo uno por el centro! ¡Le pega mal Olson! ¡Pero igual el torre de carrera! ¡Y ahora! ¡Soy fulgando! ¡Sí señores! ¡Qué espectacular lo que acabamos de ver! ¡Horrible golpe de Olson! ¡Pero este pique significaba en dos carreras! ¡Seguiza arriba! ¡Quinto round! ¡Pero este pique significaba en dos carreras! ¡Viene Barcaña! ¡La primera entra perfecta! ¡Siguiente lanzamiento! ¡Y segundo strike! ¡Tercer lanzamiento! ¡Bate a Caña! ¡No señores! ¡Se fue lejos! ¡Cuarto lanzamiento! ¡Por el centro caña! ¡Bate a Celestina! ¡No señores! ¡Al centro izquierdo! ¡Entra una, dos y tres carreras! ¡No ponemos por nueve! ¡Sensacional Marcaña! ¿Quién me va a decir que eso no estuvo bueno! ¡Y los corredores que se sacan un 7! ¡Round 6! ¡Cambio de piche! ¡Dienta Jambi! ¡Tiene el primer lanzamiento! ¡Pum! ¡Batea! ¡Fuera de zona Jambi! ¡Siguiente lanzamiento! ¡Batea Jambi horrible! ¡La pelota va a llegar fácil para Torre! ¡Y se termina el partido! ¡Resultado! ¡Incierto! ¿Cómo no fue? Solamente le voy a decir a todos que hemos ganado un partido. Pero si esto sigue así y sigue la tendencia, podemos quedar de nuevo subiendo de categoría. ¿Pero cómo te lo voy a decir? ¿Y cuándo te lo voy a decir? ¡Eso solo va a ocurrir en el siguiente capítulo! ¡Aquí sigue aquí! En BBB Mobile Gamer. En el nuevo pulso. ¡No vemos!